Nuestros de casilla tienen identificados a nuestros militantes por el seccionario que se sientan ellos a representarlos y conforme va transcurriendo la sesión de votación ellos van dando de alta quiénes de los nuestros se van presentando y cuánta gente se está presentando a votar. Esto nos da un parámetro más o menos claro acerca de cómo se presentan las tendencias en cada uno de los distritos. No violenta nada porque no se trata de encuesta, no violenta nada porque no se trata del listado nominal simplemente nosotros sí tenemos militantes registrados y sí tenemos los datos de dónde están ubicados y eso nos permite tener una información fidedigna acerca de lo que está pasando ahí. Sin contar los votos que los ciudadanos en general, los simpatizantes en general aporten. De tal suerte que es de decirles no sin júbilo y gusto que en Sinaloa, en los ocho distritos electorales de acuerdo a los representantes de casillas que tenemos en todo el estado la ventaja nos favorece en los ocho distritos. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Copia del adverso y reverso de la credencial para votar. Plataforma electoral. Copia del adverso y reverso. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a proceder también ahorita que introduzcamos en la primera caja Vamos a introducir esta y vamos a aflejarlas donde filmamos y sillamos Para que quede todo debidamente señal Sí, ahorita dábamos los datos precisamente al año de 16.000 vivas 12.700 infractores, no recuerdo ahorita ya dijimos el dato Que vienen las mandadas ya con otros El margen está cubierto en la ley de la ley de la ley de la ley de la ley Lo explicábamos ahorita, la que estamos entregando Más de 4.2% del margen, es decir, más de 2 después de 3.5% del margen Bueno, aquí hay que regresarse un poco a Aquel proyecto que construimos juntos, a ti te consta Cuando anduvimos buscando prepararnos para una contienda interna en el Partido Acción Nacional Y ser precandidato a senador en 2011 Estuvimos trabajando mucho con los panistas Y finalmente vimos que el partido me negó el derecho que tenía yo de participar en una contienda interna Y le negó el derecho a los panistas de decidir quién querían que fuera su candidato Ante esta situación, lo que yo me di cuenta quedó perfectamente evidenciado Es que el modelo de partidos, el sistema de partidos en el país estaba agotado Que esto no podía ser O sea, yo sabía por qué se estaba haciendo eso Y esto era una venganza literal de Felipe Calderón hacia mi persona Y tenía todo el derecho, vamos a llamarle así Más que el derecho, el poder El presidente De joderte y negarle a todos los panistas de Sinaloa Si querían o no que yo fuera el candidato Muchas gracias 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 Muchas suertes Gracias 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 Yo estoy aspirante a candidato a medidas Telecoma Calidades sin partidos La ley ya permite las candidaturas sin partidos La canalidad sin partidos Perú mexican a cavar 6 mil firmas Ojalá Sílito total Soy Luis Gérez ¿Está preparado? ¡Hema VIVA! ¡Nueve redes que el nacida! ¡Meeeeee! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 té kes, sí,工 Subtitulo Podcastropiovascular, Ser diferente. Si tú vas a entrar a candidato independiente para ser igual que un candidato de partido, ¿para qué te quiere la sociedad? ¿Para qué te necesita? ¿Para qué necesita un candidato independiente o un político que se dice independiente y que termine siendo igual que un candidato de partido? Pues no lo ocupa. El chiste es cómo te presentas de una forma distinta con todo lo que eso significa porque una campaña, finalmente, lo platicamos mucho en su momento, una campaña es un ejercicio de comunicación y todo lo que haces o dejas de hacer, comunica. Entonces lo que primero tienes que tener bien claro es qué quieres comunicar. Yo lo primero que quise comunicar como candidato independiente es que nosotros traíamos un esquema diferente en todo sentido. y que si se convence que yo puedo ser parte de la solución, salgan a buscar por mí. Les estoy invitando a que chequen quién soy, y si te pueden checar, diré que puedo ser parte de la solución y que no lo es parte del gobierno. Es impartido y va a venir mi nombre en la bodega, lo menos que te sirva es que te importa el tiempo. Y después de checar, creo que es parte de la solución y no lo es parte del gobierno. No, 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 sale todo video. Ah, no, no. Es tío. Quiero decir, es tío, le quiero mucho a Melisa. Es t komma. ¡Gracias! Buenas tardes Gracias ¿Sí? Gracias No hay cizanillas No hay cizanillas Buenos días Ahora Venga, venga Ahí es la parte de abajo Dice que lo entierne Y luego ya dice mi nombre Eso cuando Te acordarás el primer día Que iniciamos el proceso de recabado de firmas Fuimos precisamente El 30 de diciembre de 2015 Al mercado Y casi el primer pelado que encontramos Era en una carnicería un güero No sé si te acuerdas de ojos claros Que estaba su hermano y él Y les pido la firma y el hermano me la dio rapidito Y le dije al güero, y tú güero, no, dice yo no ¿Por qué? Le dije, todos son iguales Y dije, hijo de la fregada, ¿cómo le hago con este? Y entonces volqué Y enseguida estaba una carnicería También enseguida de la de él ¿De quién es esta carnicería? Le pregunté al güero Mía, me dijo con orgullo ¿Y es igual a la de enseguida? No me dijo ¿Y por qué? Le dije yo Porque yo hago la diferencia, me dijo el güero Se me hace que tú y yo ya nos vamos entendiendo ¿Por qué no soy igual? Porque yo hago la diferencia Y ahí está mi trayectoria que habla por mí Y ese fue el modelo Presentarle a la gente un modelo distinto De candidato, de personaje Y también de campaña Como te acordarás tú Pues nos dedicamos a hacer campaña De lo que le llamaba Don Luis H. Álvarez De las 3S Hicimos campaña de suelo Saliva y sudor ¡Gracias!